Entregaron por primera vez reconocimientos a más de 25 maestros del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica por sus más de 15 años de servicio de vocación, esfuerzo y dedicación en las aulas para la transformación de las y los estudiantes, expresó Diana Sosa Blanco, directora de CONALEP. Venimos a un evento de entrega de reconocimientos a los docentes por su larga trayectoria, de más de 15 años. La dirigente abundó que fueron el promedio de los 29 maestros quienes han ejercido su labor de educación por más de los 15 años. Son a 29 maestros se les va a entregar este reconocimiento, es porque ya llevan más de 15 años impartiendo clases aquí en el plantel y a su vez están todos invitados a este proceso, tanto docentes como administrativos, para darles este realce al evento y sobre todo reconocer su labor de todos ellos dentro de las aulas. Asimismo dijo que al maestro se le reconoce por la formación que le brindan a los jóvenes quienes en su egreso desempeñan en el campo laboral. Aquí un gran valor que tenemos con los maestros es que ellos forman a unos jóvenes para una vida laboral allá afuera que es un poco complicada, pero forman jóvenes de mucho prestigio, de mucha experiencia y sobre todo que dominan los temas los jóvenes. Si están en las diferentes carreras que tenemos, administración, alimentos o turismo, ellos salen ya 100% preparados. Cuando los muchachos salen con un certificado, con un título, el que quiera para ya insertarse a la vida laboral o para continuar con sus siguientes estudios, con el nivel superior, ahí en este caso se les otorga lo que es el certificado ya con bachillerato integrado. Al finalizar dijo que se está reconociendo esa gran labor por más de los 15 años. Estamos reconociendo su gran labor que tienen aquí en el plantel. Muchos ya tienen un poco más de 15 años, ya tienen unos 18 años, pero vamos a cortarles hasta 15 años.